Hoy voy de capa caída, se me abren las heridas, tengo la ruta perdida, será dura mi caída. Hoy he perdido la capa y ahora nada me tapa y van pasando los días, no encuentro la capa mía, no encuentro la capa mía. ¿Dónde dejé yo mi capa? ¿Dónde se quedó caída? Si alguien la encuentra, que sepa, que ella curó mis heridas. Estoy de capa caída, todo se cae a la deriva, la vida tiene esas cosas, ¿cómo esconder mi serida? Estoy de capa caída, se me escapó el universo. Estoy de capa caída, todo me sale al inverso. Estoy de capa caída, todo me sale al universo. ¿Dónde dejé yo mi capa? ¿Dónde se quedó caída? Si alguien la encuentra, que sepa Que ella curó mis heridas Estoy de capa caída Todo se cae a la deriva La vida tiene esas cosas ¿Cómo esconder mis heridas? Estoy de capa caída Se me escapó el universo Estoy de capa caída Todo me sale a inverso ¿Dónde dejé yo mi capa? ¿Dónde se quedó caída? Si alguien la encuentra, que sepa Que ella curó mis heridas Ella curó mis heridas Ella curó mis heridas Ella grالoso ¿Dónde dejé yo mi capa? Ella curó